Me rompió el dron, tío, si puede ser más freaky. Vale para los dos, solo para los dos. Depende, si está junto, sí. Daría al medio. No, están en laterales. No, pero... Ah, no, ahora se cae. Tendremos que haberlo mirado antes, ¿no? Ni me ha engañado. A ver, back. Eh, hay mute, no puedo decirte nada. ¿Cómo? Qué buena. Seguramente estén en los laterales. No creo que lo pueda. Tengo trabajo, tío. Hombre, ahora ya sí que lo pueden. Bueno. Hacemos otra cosa, ¿no? Te voy a hacer el complico. ¿Cómo ves esto? Mira, hay uno aquí, eh. Hay uno aquí, mi hermano. Piqueras por detrás de mí y mataron. ¿Justo ahí? ¿Justo ahí? Venga, toma por uno. Ah, no, ese no era. Era otro. Es ahí, sí, está ahí, mi loco, eh. Se ha pegado el arma, tío. Se ha pegado a la derecha, yo creo. Otro, otro, mano. Ahí dos. Pues... Podríais pulsar por atrás, eh. Si hay dos aquí. No será. Hay uno abajo, tío. Sí, viene, viene uno, viene uno. Cuidado, cuidado, que aquí hay gente. Otro, otro, escalera, escalera, escalera. Candy, candy, piquéale, piquéale. No. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No, no hay idea, no hay idea. Voy, voy, voy. Dale, dale, dale. Muerto, mano. Vamos, 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 vamos. Toro. Toro, toro, toro. Joder, me ha explotado. ¿Qué coño? Se mete a juegos. Blanda, blanda. Se mete a juegos, plantad, cabrones, que os he dado la info. Ah, vale. Me ha dado un chulo, bro. Dame un segundo, no te mojaras, por favor, por la línea. Escudo, talón, puesto. ¿Cómo, cómo, cómo? Toro, hermano, ¿cómo no fijas eso? Nah, está... Dale info con el cadáver. Está dentro de bomba. Bueno, bueno. Escúchame cómo no lo decís, chico. ¿Te puedes creer, Mewel? Que me subí a la mesa para plantar encima de la mesa. El Jägger te disparó la cabeza y me mató a mí. ¿Te mató a ti también? No me lo creo. Claro, eso, cuando me he puesto digo... Uy, no, le hago un 4 pa... Cuidado que aquí igual tiráis de 4, ¿vale? Yo aviso para que no os moráis. No, era bajo, tío. Lo he visto tarde. Bueno, ya han tirado de 4. Lo he visto tarde, dado el click, pero... Menos mal, mi hermano, que va algo con la cabeza. Vale. Osa. Aquí. No, no, en el otro lado, por favor. No, no. Gracias. Es que me gusta más la izquierda. Viene aquí abajo, eh. O por tiburón. Venga, dormí. Izquierda. Está en la pared abierta de arriba. Voy a ver, chico. Hermano, justo me he girado. Te has llevado el que no era. No hay info de drones. Candy, ¿qué harás mejor? Mata un tío. Sí. Ese baita de canal va de locos. Es que había uno ahí pegado. Yo porque juego a la Cali, si no jugaría a la Isis. No, no, está ahí, está ahí todavía. No pasa nada, es genial. ¿Quieres verlo? Sí, está ahí, míralo ahí, en pin. Deja, déjala el drone ahí. Sigue ahí, ¿vale? Pero es que ahí pica a Andes que me mate seguro. Sigue, se va hacia la derecha. Se va hacia la ventana. ¿Está ahí? No, ya no. Ni idea. No, parecía más cerca, sí. ¿Dónde? El caraje. La de luces. Y el otro, pues ni idea. Creo que... Creo que tengo uno a mi izquierda y uno a mi derecha, bro. O sea, tú quieres... A tu izquierda tienes a uno, el otro. Puerta eléctrico fiesta, ¿vale? Uy. Lo han visto con la cámara, Averu. La garaje realmente no os importa tanto, ¿eh? Podéis hacer un puso y comeros al otro. Es la otra bomba, el Jogger, ¿eh? Izquierda. ¿Qué es lo que me ven aquí? Tengo rotación yo, ¿eh? No, está bien, está bien. Oye, ¿por dónde viene el push? Pues nos ve. ¿Por dónde? ¿Cómo va, hostia? Por ahí, por ahí ya lo viene. Tienes uno ya en el garaje. Por ahí tampoco. Pero es que no... Saben demasiado sin dronial esta peli. Mira. Vienen por garaje, dices. Venga, llega uno. La as está para master. O sea, para... En sol, ventana de sol. Ovi, cae bien ahí atrás, honesta de ayuda. Yo estoy aquí mirando todo. Joder, vaya el nombre más completo. Droneando, ¿eh? Por aquí, amigos. Estoy aquí escondido, esperando. Tiene que acantar, bro. Uno fuera de la ventana y otro droneando por ahí atrás, ¿eh? Han trao las as. Dos en toro. La as conmigo aquí, ayuda. Voy. Me he tirado para abajo, bro. De la puerta. Está dentro de punto la as. Voy, voy. Dame un segundo. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Voy, voy. Los dos, patio, patio, patio. Los dos, patio. Buena. Cuarta doble de patio, creo. La doble está cerca. ¿Defis, patio? Dentro de patio no está, ¿verdad? Estoy despisto conmigo. Puedo recogerla, ¿eh? Vea, vea, vea. Qué garra es más tryhard, de verdad. Alguien me... La garra la puede poner mejor, ¿eh? Sí, la de la izquierda o la de la derecha. La de la derecha lo que pasa es que ha quedado un poco ahí extraña. Mira, si lo pones justamente el C4 aquí, en la esquinita, lo tiras así y queda mejor. Podría romper la caja y caer más abajo. Sí, por eso mismo. Vaya. No se reactiva, ¿no? El drone de Twitch está buscando la barra. El drone de Twitch otra vez para la brecha. O sea, además ha jugado, bro. Ha roto la... La rica. Voy a matar esto de más abierto que... No sé quién era. Filemon. He matado a Filemon. 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 El mío es en mi apellido, pero me he equivocado. De una letra ya... Filemon. Mierda, la brecha. Vale, perdón. Yo, si no me matan de la brecha... Me equivoqué en una letra. Uno entra por aquí, por pin. ¿Qué es pin? Es por... Lo tienes ahí. O sea, son... Thunder. A la izquierda, tío. A la izquierda. Thunder, izquierda. No se muere ese puto Google Chrome. Está dentro, tío. ¿En bull, creo? No. Dentro, eh. Está mal. Eh, atrás, 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 atrás. Ha entrado a fuente. Ha entrado a ganar. Está limpio eso, Thunder. Es uno aquí, eh. Si lo tienes aquí arriba, te va a escalera. Escalera agachado. A izquierda. Otra, eh. Otra tiene uno, tú. Me repiquea, tío. Pin más o menos. Otro de gominola, tío. Se me tapa, tío. Joder, jugaba pasivo, tío. Ah, a mí. Ah, pensaba que lo ibas a hacer tú. Laura. Laura Fes. El mío es muy origina. ¿Dónde puedo poner las cámaras, tío? Que sean malas, tenerlo tan malas como yo pienso. Sí, la verdad. Es que tiene mucho dolor. La buena, más o menos buena, es aquí. Más o menos. Madre mía. Entiendo que es tu cuarto apellido. No, no se ve, eh. No se ve, bro. Mezclado con... No lo veo con el pin, pero yo creo que no lo sé. Pues la primera vez que hiciste una reacción química, que fue con César, ¿no? La luz a su enverde. Un led. Mira, y esta aquí es un altavoz. O sea, lo han movido esta... O sea, la reacción a... A... Eso. Sí, sí, yo, yo, yo. Ese agujero. Espérate un momento, espérate un momento. Vamos, Tretto. Eso por el... Ya te, ya te, ya te, ya te. Ya hemos otro momento. Viene a este es mi nick, que eres random. Ese tampoco tiene, lo eres, ¿no? Uy, ventana de crash. Vamos, vamos a ganar esto, va. Vamos a centrarnos. No bodies in garage. Pues uno para ganar. La Twitch, que viene, muerta. Bueno. Me he hecho la doble. Qué buena. ¿Doble Twitch o...? No, doble... ¿Qué cojones, bro? ¿Dónde es? Ya te ha roto Twitch. Mira. Tienes mucha info, eh, bro. Bro, has quemado, what the fuck. No opino. Uno abajo. Eh, brecha, dos. Mírame a la izquierda, eh, Candy, bro. La cámara que tengo a la izquierda. ¿Por? Ah, voy. Voy a morir. No, no mueras, hombre. Me han visto con un dronecillo. La cámara a mi izquierda todo el rato, eh, Candy. Sí, sí. Estoy en ello. Uno garage, dos garage. Sí, garage lo he perdido. La eligieron. En la escalera y detrás de la izquierda. Va a rotación. Derecha, izquierda de muerta. Pon soft ping, si puedes. Eh... Hay tres en garage. Una rotación en eléctrico, muerto eléctrico. Vale. En ping, más o menos. Vamos a intentar que planten, chicos. En plan... Dentro, dentro, dentro. Te puse a... No, no sé. Dentro, dentro. En ping, eh... Lo mata, eh. Ahí. No, pero aguanta. Voy a dirigirte el plant, ¿vale? Garage. Están... La osa está aquí, ¿vale? En ping, más o menos. Aguanta el C4, ¿no? Sí, pero aguanta el C4. Uno sigue en garage. Se ha ido la osa. Está afuera. Rotación. E... Eléctrico, eléctrico. Porca. Dos garage, eh. Tres garage, ¿vale? Aguantad el C4. No. Puse a uno de izquierda. Ha entrado dos. Entran dos. Espera que planten, eh. Aguanta, sí. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. El otro por detrás tuyo, en bridge. Eléctrico, sí. No va a aguantar más, bro. Aguanta. Tentele, es un bombazo para arriba. No planta, eh. Va, la otra. La otra, eh. Rompe la cámara, a ver. Oh. Plantando al lado de la bomba. Saca la bomba. Sonó la flauta. ¿Está en B? Va. ¿Está en A ahora? Calma, calma, calma. Que estáis dos y fuera. ¿No ha estado? No ha estado a la izquierda. Qué buena. No, no. Qué buena, tío. Sonó la flauta. Me han sonado la flauta dos veces. Si veis cómo he matado al de garaje, no doy ni crédito de cómo lo ha matado. Muy bueno. Me ha tirado otro. Lo que quieres que te diga, pero el fiazco ese, yo no me lo creo. Nah, es diamante uno, no es malo el chico. Me he tirado de la planta de arriba, la de abajo de garaje, disparando para la ventana y con la última bala, sin un sacaño, le he enchufado la cabeza a uno por la ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!